Ay, en mi corazón una inquietud Hoy te veo tan distante Ay, algo que me aleja de tu amor De repente tú cambiaste hoy Inseguro estoy en estar sin ti Sé que me harás sufrir Anoche yo sentí que me besaste diferente Y me quedé Sin saber qué hacer Yo te conozco y sé Que algo no anda bien mentirme la verdad No quiero imaginar Que vuelva solo al final No sé por qué ha cambiado tu actitud Ojalá que todo sea un error No quiero comprobar que te perdí Ni que nuestro amor se acabe Oigo una voz que se hunde en mí Que me vuelve a arrepentir Lo que no quiero oír Anoche yo sentí Anoche yo sentí Que me besaste diferente Y me quedé Sin saber qué hacer Yo te conozco y sé Que algo no anda Que vendíme la verdad No quiero imaginar No quiero imaginar Que fue el beso del final Oh, 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 oh Me quedé Si sabe bien Si sabe bien Me conozco Me conozco Y no aguantaré Ven, ven, ven Me conozco Anda bien Y eso va a girar Amor sin hacer Que me meto en el mundo Si sabe bien Que me meto en el mundo Que me meto en el mundo Si sabe bien Me conozco Y no aguantaré Ven, ven, ven En la verdad Que me meto en el mundo Quiero, quiero Que vuelves Que vuelves Solo al final 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 ¡Oh, oh, oh! Ay, en mi corazón una inquietud Hoy te veo tan distante Ay, algo que me aleja de tu amor De repente tú cambiaste hoy Inseguro estoy El estar sin ti Sé que me harás sufrir Anoche yo sentí que me besaste diferente Y me quedé Sin saber qué hacer Yo te conozco y sé Que algo no anda bien Ven, dime la verdad No quiero imaginar Llevo el beso del final No sé por qué ha cambiado tu actitud Ojalá que todo sea un error No quiero comprobar que te perdí Y que nuestro amor se acabe Oigo una voz que se hunde en mí Que me vuelve a arrepentir Lo que no quiero oír Anoche yo sentí Anoche yo sentí Que me besaste diferente Y me quedé Y me quedé Sin saber qué hacer Yo te conozco y sé Que algo no anda bien Ven, dime la verdad No quiero imaginar No quiero imaginar No quiero imaginar Que fue el beso del final Hoy, en seguro estoy El estar sin ti Sé que me harás sufrir No quiero imaginar Yo te conozco y sé Que me besaste diferente Y me quedé Sin saber qué hacer Yo te conozco y sé Que algo no anda bien Ven, dime la verdad No quiero imaginar No quiero imaginar Yo te conozco y sé ¿Qué fue el beso del final? No quiero imaginar Yo te conozco y sé No quiero imaginar Yo te conozco y sé Yo te conozco y sé Que algo no anda bien Ven, dime la verdad Lo que no quiero imaginar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!